Del amor el odio, del odio la obsesión Y yo la quise en su día, pero ella fue quien quiso alejarse de mi vida La pedí perdón, que cambiaría, que no sería el de antes, que de los errores aprendería No escuchó, quiso dejarme, abandonarme, yo triste y muchas veces llorando de que algún día vendría a mí Lo hablamos, pero no valió la pena, su decisión me llevó a la depresión Que por ella me arrastré una y otra vez, pero no pude más Empecé a enloquecer, que si me vuelvo a enamorar será la última vez Y no volveré a sufrir jamás por una mujer Dichoso amor, que crees que lo tienes todo cuando estás enamorado Pero en vez de eso te estás engañando Ahora de vuelta a mi vida normal, con los estudios y los amigos A recuperar todo el tiempo perdido Que lo que de verdad importa es la familia y los amigos Que por el amor se puede esperar Que hay muchas mujeres como peces en el mar No merece la pena llorar por alguien que no te supo valorar Los besos, abrazos, el amor que nos dimos me valió como reflexión Para dárselos a una mujer mejor Oscuridad es lo que veía, de ahí no escaparía Hasta que cogí una cuerda y vi la salida Me decían que eras mala, que de ti no me fiara Si me quedaba el corazón me destrozabas Y no tengo más que decir que perdonar y ser feliz Con vosotros, el herrero de honor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!